Saludos a todos y caballeros, esta noche vamos a presentarles algo nuevecito, sabrosito de la música de Tepontla, sí señor, el tema que nos dice Algo nuevecito remasterizado, sí señor, a cargo de la música del grupazo Los Chupetones se llama la anímima historia de siempre, sí señor, bailamos Escucha que bonito empieza, dice Oye, oye, dice Es el grupo Los Chupetones Y publicidad de la Flakies Había una vez, una linda chiquilla ¿Cómo empezás? Había una vez, una linda chiquilla Oye, como dices Con los cafés, de mirada muy triste Cuando le pregunté, por su vida tan triste Ella me respondió Oye, que sabor Por culpa de un canaria Aja Cumbia 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 Saludos a Conker Todo su amor Inocente y sincero Él se aprovechó Oye, que bonito tema, dice La abandonó Te pruebo Disco nuevo Éxito publicidad de la Flakies Que vuelva a sonreír Y el grupo Los Chupetones Oye, señor Que no se marcha y te marcha Como dice Oye, señor Que vuelva a sonreír Oye, señor Que no se marcha y te marcha Se llama El Sol de Siempre Venga, los sabores Ellos dan Los Chupetones ¿Los qué? Los más sabrosones Cumbia 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 Se llama La Historia de Siempre Grupo Los Chupetones De Jorge Tosquí Y publicidad de la Flakies Es historia de Tema nuevo, disco nuevo Que vuelva a sonreír Un éxito más De publicidad de la Flakies Y el grupo Los Chupetones De Jorge Tosquí Sí, señor Oye, como dice Se llama La Historia de Siempre Tema nuevo, disco nuevo Tema remasterizado Sí, señor Un señor Que vuelva a sonreír ¡Oh, señor! O, señor Que no se marcha y te marcha ¡Aja! O, señor Que vuelva a sonreír Oh señor, que no se marchite más Que entregó su amor Inocente y sincero Una linda chiquilla Luego la abandonó ¿Cómo dice? Oye, que sabor Que bonita cumbia Sonido Concord Oh señor, que vuelva a sonreír Que vuelva a brillar Oh señor, que no se marchite más Oh señor, que vuelva a sonreír Oh señor, que no se marchite más Cumbia Sonido Concord Anadisco de los Obis En aquel sabor Es el grupo de los chupetones Y publicidad de las flanquillas Un tema nuevo Con éxito más En publicidad de las flanquillas Y de este sonido Sonido Concord Mujeres que traicionan Mujeres que traicionan Es historia de siempre Que vuelva a brillar Esta noche para sonreír Cuando somos nosotros Ellas son las que son Como dice Y cuando ellas son Nosotros sufrimos Como dice Como dice Que vuelva a sonreír Oh señor, que vuelva a sonreír Puse Para pombo al sopeto Que no se marcha No se marcha No se marcha Toda mi gente Yo he dicho nula Oye, como dice Que solo dice En su carrolito A las flanquillas Oye, que sabor Sonido Concord Anaclisco de los ovnis La, 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 la capital del sabor Por la capital del sabor